El robo de información por parte del grupo de hackers Guacamaya afectó a las Fuerzas Armadas de Chile, Perú, Colombia, El Salvador y México. En el caso de nuestro país, se produjo el robo de información del Estado Mayor Conjunto, donde los hackers se apoderaron de varias cuentas de correos de oficiales de las Fuerzas Armadas. En este caso, extrajeron 400.000 correos. En la documentación filtrada aparecen varios informes respecto de la Araucanía, el conflicto mapuche, la dotación y gasto militar por el despliegue producto de la pandemia y para hacer cumplir el estado de emergencia, entre otros. También hay análisis respecto de las fallas de inteligencia para enfrentar a los grupos armados y de la carencia de medios logísticos y humanos por parte de carabineros para enfrentar el problema de seguridad que afecta a la región. El diputado Andrés Joanet, quien además es presidente de la Comisión de Defensa, calificó la situación de grave y por lo mismo indicó que se citó al Congreso a las autoridades políticas y militares. Hemos decidido en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados citar a la ministra de Defensa, al subsecretario de Defensa, al jefe del Estado Mayor Conjunto a una sesión especial para el día martes en la tarde, a las cinco y media. Es una sesión secreta, naturalmente, dado los informes que tenemos de la filtración de miles de correos que se habrían filtrado del Estado Mayor Conjunto por un grupo que habría sido hackeado por un grupo llamado Guacamaya. La violación a la seguridad nacional y la filtración de los correos de oficiales del Estado Mayor Conjunto está siendo investigada, además del poder político, por la justicia militar.